Comenta un poco cómo actualizar el negocio a través de la innovación. Es que con el tiempo, digamos que en el día a día las personas van perdiendo lo que los llevó al mercado, ¿no? Y a fin de cuentas, así como una casa la decoración se va haciendo vieja, lo mismo pasa con los negocios, pero hoy en día es más rápido que hace 30 o 40 años. Entonces mi propuesta tiene que ver con que tú le tienes que estar apostando un tiempo a esta reinvención. No es que ya que perdió brillo, ahora como dicen ustedes, búscale, ¿cómo le pones brillo? No, nada. Es sistemáticamente hay que invertir una cantidad de tiempo para que entonces tú te anticipes a eso que va a suceder y que es natural, ¿no? Tú inventaste algo, generaste algo en el mercado, por no decir, en la industria restaurantera y cuando menos te lo esperes, así haya sido muy novedoso, ya lo van a tener todos los restaurantes que están alrededor. Tú ya tienes que estar inventando lo que sigue y no verlo esto como algo estresante, sino verlo como un juego apasionante. Y creo que mucho de mi aportación con el grupo es, no se estresen por eso, sino diviértanse. Pues la época digital y tecnológica, digamos, como que está ayornado el hecho de decir, innovación es sinónimo de tecnología. ¿Es cierto o no? No, bueno, yo diría que innovación es sinónimo de ser humano. O sea, la innovación existe desde que existe el hombre y si te vas, pues ponle agricultura, la rueda. Lo que pasa es que ahorita vivimos una era en la que la innovación en gran medida es tecnológica, pero también la innovación en los espectáculos que vemos, en la música tiene que haber. Sí hay relación siempre con la tecnología, pero yo te diría que innovación tiene que ver con los que desarrollan y inventan la tecnología, no necesariamente con los que la usan. Eso es de lo que yo vine a hablar, de hay que ser los creadores de la ola, no nada más los consumidores de la ola. ¿Esto es un poco lo que vos llamás cultura innovadora? Sí, pues es que a fin de cuentas cultura es cuál es el espíritu que hay en un lugar, en una empresa. Hoy en día lo que más piensas en una empresa es creas la cultura propia de la empresa y la innovación tiene que ser un toque de esa cultura inevitablemente por el ritmo en el que vivimos hoy en día. Va a hablar también en la charla un poco sobre eliminar los prejuicios a la hora de utilizar la creatividad. ¿A qué te referías básicamente en eso? Bueno, en esa parte de la charla estaba hablando un poco de ingeniería de valor y lo que les decía es que nos casamos con las cosas y que esa es una manera muy fácil de empezar a salirte de la caja. ¿Qué es esto? Entonces todo el mundo dice, bueno, un vaso. Eso es como lo más obvio, pero ese es un transportador de agua. Allá en México tenemos a un personaje de Eugenio Derbez que es el transportador de agua, no es el vaso. Entonces si este es un transportador de agua yo puedo empezar a preguntarme cómo transporto agua del río o del filtro a la boca de la persona, pero sin usar esta cosa. Entonces las personas nos casamos con la cosa. A eso es a lo que voy. La innovación es una manera de satisfacer las necesidades de manera más rápida, más efectiva y la tecnología juega un gran papel en eso, pero no es lo único. ¿Eso le llamarías un poco a la pregunta del millón que tanto hablaste en tu charla? No, este es más bien el tema del valor y la pregunta del millón de la que hablé es que siempre que tengas un proyecto antes de pensar en respuestas hay que pensar en cuáles serían las preguntas que más nos van a generar. Y vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere la respuesta, pero como que la paradoja ahí es que en realidad la pregunta es la que va a propiciar que en un equipo todo el mundo esté aportando ideas, ¿no? A eso me refería. Son dos partes importantes de lo mismo, pero uno es la ingeniería de valores, quítale el nombre a la cosa y para qué sirve esta cosa y de qué manera lo puedes hacer diferente. Y la pregunta del millón es, por ejemplo, ¿cómo puedes vender el doble gastando la mitad? Y entonces es una pregunta que te empieza a volver loco, ¿no? ¿Cómo puedo, en tecnología algún día fue, cómo puedo incluir todos los servicios en un solo aparato, no? Es una pregunta loquísima y ven dónde andamos ahorita. ¿A qué se refiere, digamos, a ser? Sí, entre la diferencia de ser tendencia y seguir la tendencia. Pues tiene que ver con que tú estés en una, tú puedes ser un 30, me tocó ahora en un curso que tomé unas personas que viajaban por todo el mundo para ver cuál era la tendencia para que luego las empresas pudieran seguir esto que había. Pero la otra es, cuando tú ya le inviertes un tiempo a hacer experimentos para que en el momento que uno de esos experimentos te funcione, empezara a crear la tendencia. De nuevo, ahorita, no sé, será porque ando en la Argentina que traigo mucho el restaurante, porque he visto mucho. Pero es, una es, soy el restaurante que como ya vi que se puso de moda hacer este y este postre, lo copio y bien, o sea, me subo a la ola y me funciona. Y la otra es, soy el que experimentó, el que se arriesgó y hizo ese postre que luego otros siguieron. Para ser del que lidera, necesitas tener un espacio permanente para estar experimentando. Y algo que veíamos es que no puedes, pensando otra vez en el restaurante, tú no puedes decir, oigan, mañana voy a experimentar con un postre que nunca he hecho, a ver qué pasa con el público. Pero sí puedes decir, oye, tengo a mis clientes que conozco y hasta les digo, vengan porque quiero que prueben esto que inventé. Y ya luego ellos te dan su opinión y lo ajustas hasta que lo saques al mercado. Tienes que tener una agenda para estar experimentando, probando, testeando, hasta que dices, esto jaló. Entonces, un poco ya lo hablamos, pero tips particulares o concretos que vos ofrezcas o digas que son los más importantes a la hora de innovar. Bueno, el más importante es la agenda y el tiempo. O sea, tú tienes que, metido en el día a día, en lo que estás, tienes que decir, oye, estas son mis tres horas a la semana, mis cuatro horas a la semana, te dedico a tener una reunión creativa o ir a buscar algo. Ese es un punto clave que es súper difícil de hacer. ¿Cómo dicen acá? Me explico, me cachas. Sí, me explico. Es muy difícil porque te va consumiendo el tiempo. Esa es una parte. Dos, no buscar respuestas. Primero hay que explorar, hacer preguntas. Yo le llamo opinación precoz a la gente que luego, luego quiere dar respuestas porque es pan con lo mismo, es más de lo mismo, diría Valslavik. Entonces, un tip muy importante es no dar respuestas. Genera la mayor cantidad de preguntas que pueda. Y al siguiente día busque la respuesta para que le des oportunidad a tu cerebro de buscarle. Dos, las ideas crecen cuando se rebotan. Entonces, la tertulia, el irte hasta un tema bohemio, decir, oye, traigo esta idea y te vas y te juntas cuatro o cinco amigos. Estás platicando y en ese rebote es que las ideas van madurando. La idea, a excepción que seas Nikola Tesla, no se va a desarrollar aquí guardadita.